Roberto y Mónica no son la anécdota, sino la expresión de una realidad a la que hoy ellos nos piden que miremos sin prejuicios. Las personas con síndrome de Down reivindican sus derechos, capacidades, emociones e inquietudes. Y por qué no, el amor, que como a todos, a ellos también les hace crecer. Estoy orgulloso, feliz, creativo. Es mejor estar con una pareja, pero que te quiera, que te entienda, que te pueda ayudar. Buenas noches. No acostumbra ser el pleno de las Cortes de Castilla y León una balsa de aceite, pero hoy muy poco le ha alejado de un ring de boxeo. La ordenación del territorio, que ya está en su recta final, ha enfrentado durísimamente al gobierno de la Junta y a la oposición. Rubén Hernández. El Ejecutivo quiere avanzar, pero PSOE y Podemos le acusan de chantaje. En eso, Alejandra, han coincidido los dos grupos. Hablan de chantaje, hablan de presiones por parte de la Junta. Para que sea su modelo el que salga adelante a Luis Tudanca, Juan Vicente Herrera, le ha dicho que si aquí hay alguien que piensa en clave interna y no en los ciudadanos, ese es él, el líder socialista, mientras que al portavoz de Podemos le ha acusado de no haber prestado hasta ahora demasiado interés por este tema. Le advierto, señor Herrera, de que no vamos a aceptar este grupo parlamentario, no va a aceptar ni presiones ni chantajes a los alcaldes y alcaldesas. Es una vergüenza y un chantaje que usted ligue solucionar los problemas de la gente al proyecto del Partido Popular. En lugar de hacer aspavientos, trabaje un poquito más y, sobre todo, colabore cuando se ha comprometido a colaborar. Y la foto que se buscaba desde el viernes llegaba al principio de ese pleno. Abrazo de felicitación entre Silván y Mañueco, entre Mañueco y Herrera, y apretón de manos con los miembros de la Junta que han apoyado a Silván. Mañueco sigue sin desvelarse y contará con él en su Ejecutiva. El PP trabaja en las tres ponencias del Congreso Autonómico, crearán una conferencia de alcaldes y controlarán más a los cargos públicos. Después de meses estudiando, es la hora de los MIR. Son ellos ahora los que eligen en qué hospital van a hacer la especialidad. Y en este de Salamanca tratan de atraer a los expedientes más brillantes, como él, de Salamanca también, y Quinta mejor nota en el examen. Tiene ofertas en casa, pero le llueven también de fuera. De qué especialidades hay y qué nos ofrecen. A ver si nos hablan también un poco de las nuevas instalaciones del hospital, a ver si con ello atrae a nosotros, a los interesados. Informarnos de qué nos ofrece este hospital, las posibilidades de quedarnos o no. Y Medicina para el alma es la poesía. Nos lo ha explicado Antonio Gammoneda en el Día de la Poesía. La poesía para quien la escribe y para quien la lee, tiene un poder liberador y también de ayuda, de consolación. Es una utilidad no pequeña de la poesía. Tras una entrada triunfal, la primavera nos ha dejado hoy así, pasmados. ¿Y cómo se presenta? Pues la EMED dice que será más cálida de lo normal. Pero desde luego no mañana. De nuevo ambiente frío, ventoso y con precipitaciones que incluso serán en forma de nieve en cotas bajas.